Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos que hablarle de los siete varapalos a la amnistía de Puigdemont que dejan directamente temblando a Sánchez y a Bolaños. Son siete varapalos ya que recibe la amnistía. Y es que, amigos, es un bodrio, un bodrio anticonstitucional, un bodrio que va contra el derecho de la Unión. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando el señor Escobar dijo que si le amnistiaba el gobierno de Colombia pagaba la deuda externa. Hablábamos de 20.000 millones de euros que iba a pagar Escobar de deuda externa. Aquí, no solo España, el señor Sánchez ha puesto a España de rodillas, ha hundido el Estado de Derecho y ha derogado la Constitución, sino que encima, para que él sea presidente de gobierno, encima hay que pagarle 15.000 millones a Cataluña y luego perdonarle casi los 70.000 millones de deuda. Es que esto es el colmo de los colmos. ¿Se acuerdan cuando veían la película y decían, pero cómo va a anistiar el presidente de Colombia a Pablo Escobar pagando la deuda externa? Hombre, eso es indignante. No hay dignidad. Pues aquí lo ha hecho Sánchez y encima pagando al que pide la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Jesús Ángel, muy buenas noches. Encantado. Bueno, aquí estamos hablando ya de los siete balapalos a la amnistía de Puigdemont que ha dejado directamente temblando a Sánchez y a Bolaños. Lo del Tribunal Supremo ha sido brutal. Sánchez lleva unas semanas de muerte y esta semana es negra totalmente para él después que el Tribunal Supremo ha dicho que no va a aplicar la amnistía porque la amnistía es totalmente anticonstitucional y va en contra de las leyes españolas. Y de las leyes europeas también. La verdad es que desde el punto de vista judicial estamos teniendo buenas noticias. En primer lugar, el Supremo que ha actuado con la dignidad necesaria porque, fíjese, ante el deterioro institucional que estamos viviendo, que es espectacular, una abogacía del Estado a los pies de los caballos, una Fiscalía General del Estado totalmente instrumentalizada, un Tribunal Constitucional prostituido. Hemos visto un Tribunal Supremo digno, en la misma línea de dignidad de los fiscales del proceso. Y han tomado dos decisiones que son muy relevantes. En primer lugar, mantener la inhabilitación de Junqueras. Eso significa, hasta el 2031, eso significa que ahora mismo no tiene vida política. Y eso significa que Esquerra Republicana siente muy poca voluntad de seguir apoyando a Sánchez. Y en segundo lugar, mantener la imputación y, por lo tanto, la orden de captura sobre Puigdemont. Que, por cierto, se puso estupendo diciendo que iba a venir a España la investidora de Cataluña y, bueno, no ha tenido coraje, como tampoco lo tuvo cuando salió en el maletero del coche. Esas dos decisiones me parece que son muy relevantes porque pueden hacer caer al Gobierno… Pueden hacer imposible la investidora en Cataluña y, por lo tanto, pueden hacer caer el Gobierno de Sánchez. Me parece que puede ser muy relevante. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Pues, básicamente, dos cosas. En primer lugar, que la malversación no está dentro de la ley de amnistía. Es decir, le están diciendo a los legisladores, oiga, ustedes han hecho una chapuza jurídica, no saben ni redactar leyes y el perímetro no está bien definido. Por lo tanto, entiendo que la malversación no cabe. En segundo lugar, sí existe malversación aunque no haya enriquecimiento personal, cosa que también está en duda. Es decir, plantean que quizás sí hubo enriquecimiento personal. Pero, en todo caso, lo que dicen claramente es que si alguien quiere hacer una independencia, que se la pague, pero no que se la cargue al contribuyente. Eso me parece básico. Y luego, lo que también plantean es que la malversación es contraria a la directiva comunitaria. Porque dicen, hombre, esto es difícilmente compatible con los objetivos de la Unión Europea de combatir la malversación y de ver en contra de la corrupción y por el buen Gobierno. Y ahora resulta que quien ha utilizado o ha malversado fondos públicos para un proyecto político fallido, aunque no sea por enriquecimiento personal, pero los ha utilizado para algo que es un delito, resulta que es amnistiado. Eso es difícilmente encajable con la legislación europea. Y, por último, apelan también al famoso informe de Venecia. Ese que Bolaños decía que había bendecido la amnistía, etcétera. Lo que había dicho es que no entendía muy bien por qué tanta prisa, por qué esa amnistía express cuando todos los órganos consultivos habían manifestado sus dudas. Y, por lo tanto, lo que vienen a decir es, oiga, Venecia ya se lo advirtió, ustedes han querido ir rápido, las prisas son para los ladrones y los malos toreros, y ahora lo que tienen es una chapuza jurídica con la consecuencia de que políticamente Puigdemont va a seguir perseguido judicialmente y Junqueras va a seguir inhabilitado. Todo esto yo creo que pone patas arriba la estabilidad del Gobierno y aquí la única esperanza que puede tener el Gobierno es que Constitucional blanquee toda esta historia. Pero, claro, ya que sea un blanqueamiento absolutamente espectacular, yo creo que el argumento jurídico que ha dado el Supremo es de tal consistencia y de tal profundidad que tratar de retorcerlo y de convertir al Tribunal Constitucional en un tribunal de última instancia, me parece que sería un camino hacia Venezuela probablemente de no retorno. Yo creo que el Constitucional está viviendo horas nefastas con el blanqueamiento del Elegate y ya lo que le faltaba a Conde Pumpido y a todo el Tribunal Constitucional es enmendarle la plana al Supremo en este asunto. Yo creo que eso sería un camino de deterioro institucional, de corrupción judicial y política tan espectacular que yo creo que España no se lo merece. Así que, frente a una situación de deterioro institucional gravísimo, yo creo que tenemos que darnos la buena enhorabuena de que el Supremo ha actuado con dignidad. Y yo creo que el viernes vamos a tener también noticias interesantes. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Cree usted que el señor Bolaños va a ser capaz de convencer a Puigdemont para que siga apoyando este gobierno? Porque claro, Puigdemont ahora mismo en cualquier momento puede ser ya detenido, no tiene la inmunidad del Parlamento Europeo, se les busca por malversación, por corrupción. Y lógicamente, en Francia, ya ha dicho Le Pen directamente que van a ir a por él, que no va a estar paseando como Pedro por su casa. Sí, yo creo que Puigdemont va a romper la baraja, porque yo creo que él se siente engañado. Creo que Pedro Sánchez le dijo que no te preocupes, esto te lo arreglo yo. Y entonces le dice, ¿y qué pasa con el Supremo? ¿Por qué no me lo arreglas? ¿Por qué no controlas a los jueces? Porque probablemente Puigdemont se cree que el Poder Judicial, que somos una república bananera y que el Poder Ejecutivo puede controlar a los jueces. Y oiga, no, estamos en un Estado de Derecho con una división de poderes y donde los jueces actúan conforme al Estado de Derecho y conforme a los hechos y a las leyes. Por lo tanto, creo que sí, que es bastante probable que haya una ruptura de gobierno. Mi duda es si esa ruptura de gobierno, de los apoyos por parte de Junts, es suficiente como para que el gobierno rompa. Porque en realidad, ¿qué significa eso? ¿Que no va a poder aprobar presupuestos? Ya está en esa situación. ¿Que no va a poder aprobar ninguna ley? Ya está en esa situación. Entonces, en realidad, Pedro Sánchez tiene que valorar, oye, ¿vale la pena seguir manteniéndome en Moncloa sin poder hacer absolutamente nada? O más bien, legislando vía decreto. O prefiero repartir cartas porque probablemente yo voy a engordar aunque mis socios adelgacen. Para mí la duda de Pedro Sánchez no es esa, sino si vuelvo a repartir cartas, mi muro, es decir, todo lo que no sea PP y Vox va a engordar. Y yo, en mi opinión, hay duda de que eso sea posible. Entonces, ¿cuál es su carta fundamental? Conde Pompido. Pero lo que pasa es que es tan indigna, tan repugnante, tal deterioro institucional, que yo creo que va a ser muy difícil que la Comisión Europea no intervenga ante una prostitución tan grave del Tribunal de Garantías Constitucionales. Porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia, es un Tribunal de Garantías. Envendarle la plana al Supremo, que como su propio nombre indica es Supremo, y por lo tanto no hay una voz por encima del Supremo, me parece una gravedad extrema.